Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no hay to' en el canal y en este caso vamos con el toro de animales, es otro de los decks graciosos de OP8, de los decks divertidos. Ayer ya enseñé un poco el Kaido, ya tengo un poco estructurado, como quiero tener un poquito la semana, ya luego vamos a meter un poco de, hacia finales de semana, volveremos un poco con algún deck meta recuperado de PAO P8, traeré alguna lista de Bonnie, Reiju, Enel, cosas que me vais pidiendo que ya son un poquito más tryhards, pero me apetecía traer un par de días de decks de este estilo, entonces voy intercalando un poco, primero que si Kaido con la Black Maria, luego un Black Yellow tryhard, ahora un Zoro divertido, luego no sé si traeré Bonnie o Reiju, no sé aún el orden muy bien en el que los voy a traer, pero un poquito esa es la idea, si tenéis alguno que tengáis más prisa, dejádmelo abajo en los comentarios si se puede mirar, y poquito más. Como novedad que me he dado cuenta, que no lo he estado agradeciendo nada, básicamente, y eso es un fallo mío, que ayer se unió alguien más a los miembros de YouTube, entonces al final de los vídeos voy a poner un agradecimiento para los que están como miembros del canal, que apoyan el canal económicamente, aunque sea muy muy poquito, pero hay distintos tiers, hay gente que apoya más, hay gente que apoya menos, dependiendo un poco de lo que puede cada uno, y agradezco igualmente todo, y me he dado cuenta de eso, que no estaba poniendo nada, que no estaba diciendo nada, así que al final de los vídeos, siempre que sea posible, intentaré poner un agradecimiento con los nombres de los miembros, y poquito más, vamos ya con el deck profile y tal, que se me está alargando un poco la intro. El líder de Zoro es un líder clásico de OP1, don por uno, más mil a todos tus bichos, ya está, deck agresivo, rojo, genérico, de te voy a partir la cabeza, es lo que hay, no hay más. La lista se puede tocar un poquito, le puedes añadir que sea alguna chorrada, pero, por ejemplo, el Brook 2000 de Moogies, que te da dos dones cuando lo juegas, resteados para tachear, que es buscable por Nami, puede servir como dos mil, lo puedes llegar a cambiar por los pollos estos, hay opciones, igual que el tema de estos vainillas, que puedes meter el que quieras, he puesto dos y dos, para que se pueda ver claro, pero es eso, puedes llevar cuatro de estos, cuatro de estos, dos y uno, lo que tengas por casa, o sea, dos y dos, tres y uno, perdón, lo que tengas por casa, el que te guste más, es un vainilla de uno, tres mil, animal, el que prefieras. Pero es que el resto del deck es bastante, puedes meter, por ejemplo, algún dragón, va a tener algo de herramienta de ley, pero yo prefiero el spam masivo. Esta baraja es de estilo zoo, es de estilo de te meto 25 bichos en campo, uno detrás de otro, pequeñitos, que te van a hacer pico, 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 te van a dar picotazos todo el rato, y te van a matar por pesado. Es un poco la idea del deck. Tenemos, cierto, que alguna carta como el Keith Killer, que te ayudan a rushear al final, que es un cuatro o cinco mil, que si el oponente tiene dos bieles o menos, gana más dos mil, con lo cual, ya pegas de siete de base, con zoro de ocho, con un don de nueve, está bastante bien. Y luego ya empezamos con el spam de animales, llamamos el chopper de EVE, que nos da un blocker, que te puede ayudar bastante en algunas situaciones a aguantar un turno más para buscar el letal siguiente. Y don por dos al atacar, menos tres mil depoder a un bicho, que aquí no brilla tantísimo, pero puede ser útil para atardear algo si es muy necesario. El vainilla, que ya habíamos dicho, nami para buscar mugis, ¿por qué? Porque todos los choppers que llevamos, que llevamos bastante, son mugis, más que aquí, tanto nuestro evento, bueno, nuestros dos eventos como el zoro son mugis, entonces va muy bien el buscador aquí. Luego tenemos Makino. ¿Por qué Makino y no meter cualquier otro counter dos mil como el Brook, por ejemplo? Porque llevamos entre los vaininjas, las namis y demás, tenemos bastante coste uno, que vamos a jugar muy normalmente y Makino te ayuda a poder pegar más duro con estos bichos. Entonces, a mí me gusta, en general. Luego llevamos el pájaro, que es un dos tres mil counter dos mil que when attacking le das menos cinco mil al líder y al final del turno devuelves esta carta a tu mano. Es bastante flojillo, pero hay muchas veces que no tienes otra cosa que jugar. Entonces, es mejor meter este pollo que no meter nada. Entonces, pegas primero con el zoro, te obliga a pegar primero con el zoro. Luego, pegas con los pollos y como tu líder ya no está activo, ya no cumples la condición, entonces el pollo ya no se levanta. Es un poco la cosa, que tiene que ser activo el líder, entonces... Pero es que te obliga a atacar mal. Sé que no es la mejor carta del juego, precisamente, pero es un animal con counter dos mil que entra bien, entonces... Puede servir. Luego tenemos el chopper de la basta, que este sí que es obligatorio, que es un tres cuatro mil counter mil on play. Te permite jugar un animal de tres mil de poder o menos de la mano, que es lo que digo. Te da consistencia junto con estos, el hiking beer... Ya te permite bajar más cosas, porque si solo tuvieras estos de aquí, a lo mejor se te podría complicar más el llegar a bajarlos bien. Esto te ayuda. Por eso es por lo que entra. Ahora, luego tenemos al chopper de OP8, que es el MVP del deck. Cuando lo juegas en tu turno, tanto on play como on attacking, miras las cinco primeras cartas y puedes jugar un bicho de poder cuatro mil o menos, que sea animal de ahí. Entonces, puedes jugar este y hacer el combo de por tres dones, meto un cinco mil, un cuatro mil y un tres mil. Está bastante, bastante bien. La cosa es que lo mete rasteado, entonces... Porque si no, por ejemplo, con Robson, con el Rush y demás, que lo veremos ahora, estaría bastante bien. El hiking beer es un 3-3 mil, counter dos mil, que don por uno, active main, te permite darle a un animal que no sea el mismo, más mil de poder. Pero que no sea el mismo, no específica que no sea hiking beer. Entonces, si tienes dos hiking beers, pueden darse más mil a cada uno. Entonces, ya son dos cinco miles, que con Zoro ya son dos seis miles. Se puede, o sea, no puede dárselo a sí mismo, pero puede dárselo a otro hiking beer, lo cual está bastante bien. Y luego tenemos a Robson, que es un 3-4 mil, que don por dos gana Rush, que si tiene don un Zoro, ya es un siete mil con Rush por cinco. Entonces, oye, no es mala. Y entra de chopper. Entonces, bueno. Luego el otro vainilla, el eventito de shut up, que básicamente lo que nos hace es que con terminamos las cinco primeras cartas de nuestro deck y podemos jugar un animal de ahí, de coste tres o menos, estaría rotísimo si esto fuera viable, el combo de esto de aquí. Pero no lo es, porque esto es solo en nuestro turno. Sí que nos lo dejas etupeado y luego pegamos con él y ya hacemos la habilidad igual. Pero si esto no fuera solo en tu turno, harías esto con esto, que metería esto, que metería esto, por ejemplo. Al final del turno del rival, se endereza todo al principio y ya le metes una paliza gitana que no está escrito. Entonces, está bien lo de tu turno de chopper, básicamente, porque existe esta carta. Y luego un par de bines para llevarte a defender un poquito en caso de necesidad. Esta es la lista que llevamos. Vamos a buscar ahora un game. Pero antes comentar un poco un par de cositas. La primera de ellas es el hecho de que este deck va bien contra mazos lentos que no tengan tantísimo removal. Por ejemplo, contra Puddin va bien. Contra Vegapunk le puedes hacer muchísimo daño. Este tipo de decks. Ahora bien, te aparece un deck agresivo. Por ejemplo, un Doflamingo que te pueda tradear fácil la mesa. Puede sufrir mucho. Te aparece un deck negro que te reviente la mesa. Por ejemplo, un Luchi. Lloras muy fuerte. Y ese tipo de decks sí que te hacen mucho, mucho daño. Las cosas como son. Y la cosa es que tú no tienes otra estrategia viable. No tienes un Vale. Por ejemplo, como tiene el Black Yellow Luffy ahora con los Kuzans y tal que vimos ayer. Es, ¿puedo jugar algo más despacio o algo más? Tú no tienes esa opción. Tú eres un Zoro. Eres mono neuronal. Tienes que pegar y rezar. Entonces, sí que hay decisiones que puedes tomar. Como aplicar algo de standing. Que es lo de durante un turno. Tengo toda la presión hecha. Pues en lugar de pegar ahora con dos, tres personajes. Que me los pueda más o menos parar los ataques. Y verme luego ya que me limpia esos dos o tres. Y ya voy puteado. Dejas todo activo. Llenas tu mesa completa. Dejas que te pegue a ti. No dejando nada resteado. Y luego ya vas al all-in con toda la mesa llena. Más los rushers que puedes sacar de mano. Eso es un poco la estrategia del standing. Y sí que la puedes aplicar con Zoro en ciertas situaciones. Y te puede ir bastante bien. Es importante conocerla. Pero es que fuera de eso no tienes mucha más variación en el deck. Es saber pilotarlo un poco bien. Pero, ya digo. No es el deck con el skill cap más alto del juego. No quiero faltar el respeto a nadie. Pero no lo es. Y ese es un poco el resumen. Si el meta se vuelve muy lento. En plan empiezan a apareceros muchas pudins. Empiezan a apareceros muchas cosas del estilo. Un deck como este sí que puede rendir muy bien. Pero fuera de eso. Para llevarte a un local. Echarte unas risas. Ir modo kamikaze. Reventar a dos o tres que enganches. Está muy bien. Y aparte no es un deck caro. Las cosas como son. El deck no es caro. Así que. Para alguien. Para tener así de deck de diversión. O tal. Lo veo una opción. Muy muy buena. Y muy graciosa. Me parece mejor que el chopper. Las cosas como son. Bastante mejor que el chopper. Y es una putada. Que las cartas de chopper. Funcionan mejor en Zoro que en chopper. Pero bueno. Es lo que hay. Y nada. No voy a alargarme mucho más. Vamos a buscar ya una partidita. Contra un deck. Con el que podamos ver un poco el potencial de Zoro. Y ahora en cuanto encontremos una. Pues volvemos. Y ya. Y ya le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Vamos a ir primero nosotros. No es la mejor mano del mundo. Pero es que te hable. Miramos de Nami primeras. Me dejó de mandar todo esto para abajo. Pero aquí es este chopper. Que es nuestro siguiente turno muy claro. Y pasamos turno. Pudin buscadora. Mama de 10. Busca otra vez. Takuri. Vale. Ya tiene la curva tonta. Nosotros aquí. Vamos a pegar simplemente de 5. Le quedamos una brulé. Bien. Chopper. Que chopper va a meter esto de aquí. Y esto me va a meter al Jaikin. De aquí. Bastante Gucci. Pasamos turno. Va a pegar de 7 a 4. Que aquí creo que hay que dejar ir. Básicamente sí. Que tampoco es que tengamos. A ver. Podría gastar 2.000. 2.000. Pero es que creo que no me... No. Viola. Para poner blocker y demás para abajo. Vamos a ponerlo. Vale. Entonces esto nos lo queremos dejar. Son 3. Nos queda un don. Vamos a poner aquí. Don aquí. Don al Jaikin Bear. Que me buffo a esto. Por lo cual esto pega de 7. Entonces. Aquí. Buffo aquí. Pegamos aquí. Pegamos aquí. Metemos uno de estos. Y el Jaikin otra vez. Me parece mala opción. Y así puedo pegar más. Me ha tenido el campo lleno. Me gusta. Y así puedo pegar. De 5 aquí también. De 6 aquí. Me dejo esto para esto. Y pasamos turno. En 7. Ahora puedo hacerme la de pego katakuri. Para rampearse. Pero pe... Me la pena ya. Al ganar el buildado aquí es clave. Pega de 6. A 3. Aquí. Tiramos esto. Y yo esto de aquí. Es lo mejor que puedo pillar. Lo reemplazo por esto. Y aquí no bajo nada. Y esto lo defiendo. Y ahora vamos al link. Que es mira. Don aquí. Entonces son 3 para el zorro. 2 para Nami. Y 1 para el Jaikin. Vamos aquí de 7. 2 aquí. Y 3 del zorro. Bien. Y a pegar como putísimos subnormales. Entonces. Pego de 7 aquí. Robson no es mala. Pero entra resteado. Entonces no me interesa. Le pedimos cartones. Bien. 4. Esto es un 5. Con lo que pegamos aquí otra vez. Busca. Vale. Pilla un 2000. Eso nos putea. Pegamos de 5 aquí también. Sabemos que tiene una mama. Por lo cual. Pegamos de 5 aquí otra vez. Pegamos de 5 aquí otra vez. Nos va a dar el 2000. Pegamos de 6 aquí otra vez. Nos da el tal. Toro rush. Por Nami. Y pegamos de 6 otra vez. Y GG. Y que buenos somos. Ya eres lo que digo aquí. Vale. Siguiente turno. Nos puede limpiar 1. Nos puede limpiar 2. Nos puede limpiar 3. 4 bichos como mucho. Y ponerse una vida. Seguimos teniendo potencia de fuego suficiente para acabarle el siguiente turno. Aunque este all-in hubiera fallado. Aunque este all-in no hubiera funcionado. Y la hubiéramos palmado. Hubiéramos podido mantener igual todo el control. Porque estamos 1 full vidas. Entonces tenemos tiempo. Y da igual que vos hubiera bajado. Si bajaba la mama era insta luz. Porque pasábamos de ella y pegábamos. Y si hubiera bajado el ace. Sí que nos putea más. Porque se cura. Nos limpia 1 con el ace. Pero al usar el ace. Ya pudding no puede pegar. Entonces. Ya es 1 menos. Nos quita solo 3 bichos en campo. Seguimos teniendo 3 ataques. Y con 3 ataques. A una vida él. Y nosotros con 9 dones. Es de allí. No hay forma de que no lo sea. Así que. Bastante bien. Ya habéis visto un poco lo que hace el zorro de animales. Spamea el campo como un puto mono. Y tiene la ventaja de que gracias al líder. Pues un doncito. Más mira todo el mundo. Funciona bastante gracioso. Contra de este tipo de decks. Si el meta se acelera un poco. O hay mucho removal. El problema de aquí es como te empiecen. Aquí por ejemplo. Juegas contra un luchi. Y estás. Estás jodido lo que no está escrito. Ese es un poco el problema del deck. Fuera de eso. Es un mono que pega cabeza y reza. Ya está. Pero es divertido. El zorro de animales es divertido. Es el resumen de lo que os puedo decir del deck. Creo que no voy a buscar otra partida hoy. En plan. Lo que quería enseñar del deck. Se ha podido ver lo que hace. Contra decks lentos. Va bien. Contra decks que te pueden tradear la mesa y van más rápido. Puedes sufrir mucho. Y contra decks que limpian. Ya lloras en una esquina. Ese es un poco lo que podemos sacar de este zorro de animales. Pero oye. Le da una segunda vida al zorro. Le da un toquecito gracioso. Y para locals para echarte una risa y divertirte. Está muy, muy, muy bien. Así que nada. Lo de siempre. Os voy a dejar por aquí el deck. Que ya dentro de poco tengo aquí más decks yo que otra cosa. Aquí. Zorro de animales. Y nada. Tenéis la lista como siempre abajo en la descripción. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like, suscribiros y activar las notificaciones. Tenéis mi Twitter y mi Discord también en la descripción. Para cualquier cosita que necesitéis contactarme. Y tenéis la caja de comentarios para poner cualquier cosilla, feedback o lo que queráis. Y como dije antes ahora pondré por aquí a los miembros del canal para agradeceros a todos por el apoyo. Y poquita cosa más. Eso. Dar otra vez las gracias a los miembros del canal por ayudar un poquito a poder seguir con esto. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Adiós.